Arnaldo Andrés, señores y señores, primer actor, gran actor, Paraguayo Argentino Paraguayo Argentino, Paraguayo Argentino, lo dejamos así Sí, sí, claro que sí Las dos, perfecto, como corresponde, ¿sabés volver a Paraguay? Sí, voy a menudo, dos o tres veces al año voy para allá Cuando pasa un tiempito, cuando pasan seis meses Tengo ganas de ir y sentarme debajo de la planta de mango de mi casa Comer chipa, comer velluz para Paraguay, estar con mis amigos, sí, sí, sí Pero también estoy allá y extraño Palermo, mi barrio Y cuando me vaya en abril de Mar del Plata me va a pasar que voy a extrañar Mar del Plata Viste, me parece que fuera como un factor melancólico la vida que yo Pero está buenísimo tener más de un lugar, está bueno Sí, sí, claro que sí Volver y disfrutarlo y recordarlo Por ejemplo, vos me decías Paraguayo Argentino Y yo a veces cuando me encuentro con venezolanos, que hay muchos, no sé acá, pero en Buenos Aires Sí, sí, hay muchos Le digo, mi tercer país es Venezuela, le digo, yo soy Paraguayo Argentino Venezolano Porque fue el primer país donde después de la Argentina yo salí a trabajar Donde me convocaron para trabajar y hice unos éxitos enormes allá en la televisión Y me quedó ese recuerdo, después volví otra vez, cuatro años después a Venezuela Y me quedó ese recuerdo hermoso de aquella Venezuela No hoy que sangra y sufre Totalmente, y cómo es ese viaje ya no geográfico sino personal cuando volvés a Paraguay Y pensás en todo lo que te dio esta profesión, todo lo que le has dado también Pero digamos, todo lo que esa vida que alguna vez soñaste Te termina dando y te sigue dando Bueno, nunca nos dejo pensar que hay un puerto, el puerto de Asunción Y a veces paseo un poco por allí, que ese es el puerto donde salpo un barco que me trajo a la Argentina A los 17 años, lleno de sueños Y en realidad sueños, y venía con una seguridad de que esos sueños se iban a concretar No sé de qué manera Pero yo, esas cosas que suceden cuando uno es tan joven, que no tiene temor a nada Y además se asegura de que lo voy a lograr, lo voy a lograr Cosas que hoy cuando uno va madurando, hay ciertos temores Pero yo vine casi con la seguridad de que yo iba a convertirme en un actor Que iba a vivir de mi profesión Y cada vez que voy a Paraguay, recuerdo eso, aquí nació todo, nacieron mis sueños Desde Paraguay yo veía, no veía Escuchaba las radios de Argentina Y yo me transportaba a la Argentina Hasta que finalmente pude tocar Tierra Argentina e instalarme acá ¿Y te pasó de trabajar con quien habías escuchado en la radio? Sí, sí Es increíble, ¿no? Pero fue increíble, por ejemplo, Mabel Landón, una actriz Que hacía de Juana, la esposa de Tarzán De pronto poder estar en la televisión con ella Tarzán separaba el país, Tarzán de radio, ¿no? Sí, 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 separaba el país Y yo decía, ¿cómo estoy trabajando con esta mujer? Y después con otra Yo he trabajado con Luis Andrini Por ejemplo, la primera película que yo vi en mi vida Fue con Juan el Lobo, con Luis Andrini Y de pronto yo hice una película con Luis Andrini, Ángel Magaña Y ni qué decir con Mirta Legrán Claro Que yo veía sus películas en Asunción Y Dios me dio esta posibilidad De que pronto mi primera incursión grande en el medio Y mi primer trabajo importante haya sido al lado de Mirta Legrán Solo se da en esta profesión, digamos Piensen en eso Un pibe con sueños de actor que yo va al cine Ve a Mirta Legrán, súper mega estrella, mal Y poco tiempo después ¿Cuánto tiempo después? Nada Bueno, unos años pasaron Bueno, pero digo, un suspiro Y estás ahí con ella frente a la frente Compartiendo una escena No, no, eso fue maravilloso Y siempre lo cuento Digo, fue como el sueño Yo soñaba que alguien Que alguien Cuando estaba en Paraguay decían Bueno, yo cuando vaya allá Seguramente alguien me va a ver trabajar O alguien me va a ver caminando por la calle Y va a decir Me interesa tu cara Que yo te quiero hacer una prueba Y yo soñaba que se iba a dar así Y se dio así No sabía que iba a ser Daniel Tiner Sí El marido de Mirta Pero yo soñaba con que Alguien me iba a descubrir Y bueno, descubrió mi trabajo En un teatrito de allá En un teatro under de aquel entonces Ese teatro primero que hacés con Mirta Sí, sí, sí Ya, obviamente Había hecho teatro Había hecho pequeñas cosas en televisión Pero nunca a ese nivel Nadie me conocía Yo era un NN dentro de este medio Realmente notable Siempre, digamos Se repite mucho esta historia Cómo los sueños se vuelven realidad Sí, sí, sí Yo creo que hay que empujar los sueños Hay que llevarlos Es decir Porque Si vos te sentás en tu casa Esperando que alguien venga A golpear tu puerta O llame por teléfono Y no es así Es el sueño imposible que se cumpla Pero cuando vas adelante Vas a buscar Claro, parece mágico Cuando lo ves afuera Pero en realidad Hay mucha suela gastada Mucho correr, golpear puertas No es que yo llegue a la Argentina Y el montón me vio Daniel Tiner Y mi telegrano No, yo estuve ocho años Un poquito de hambre Estudiando teatro No, gracias a Dios no Ah, bueno, bueno Nunca se sentía a mí Porque trabajaba al mismo tiempo Ah, ok ¿Qué hacías? Era dactilógrafo en una empresa Después inmediatamente Ya era encargado de compras Grosso Sí, sí, ya confiaban en mí Este... Me acuerdo que Me oían por teléfono Porque yo hacía los pedidos A través del teléfono Y después de pronto Me querían conocer Me invitaban a su oficina Yo me daba cuenta Los motivos Pero yo no quería ir Yo era demasiado decente Sí Y entonces Este... Un día me acuerdo que Si a persona Si al mostrador Alguien pregunta Por el señor Pacuá Que mi apellido es Pacuá Y justo yo atendí Y me dice El señor Pacuá Y yo soy yo Me mira el tipo así Y dice Pero Pacuá ¿Él le venta? ¿Él le compra? Digo Sí, sí, sí No podía creer que yo Teniendo, no sé En ese momento Veinte años Fue ser el encargado de compras Pero bueno Trabajé mucho tiempo Para luego poder vivir En mi profesión Bueno, pero quiere decir Que caías bien Digamos, tenías conducta En el laburo Eso venía de la educación familiar Totalmente Totalmente Me educaron de esa manera Me educaron Para tener responsabilidad Para tener esa responsabilidad Que hasta el día de hoy La mantengo No puedo trabajar de otra manera No puedo ser de otra manera La responsabilidad Por ejemplo Yo no encontraba Me tracé hoy Para venir al canal Dos minutos Y yo ya me desesperaba Llamé a Kevin El del de prensa El de Verouti Y digo Avisá por favor Que estoy estacionando Bueno Así me inculcaron En mi familia Y así soy Y así me mantengo Sí, a veces Internamente Eso como que te quema la cabeza A veces Porque sí No puedo estar tan pendiente Pero No puedo ser de otra manera No, tal cual Y está muy bien Te marcan muchas biografías Te ponen como obsesivo Sí, muchos dicen que son obsesivos Insoportable con lo demás O lo pudiste manejar Tenés mal químico Cuando algo no sale como querés Sí, sí, sí A veces Yo tengo dos arnaldos en mí Sí Uno lo amo Y otro lo odio Sí Lo odio cuando Soy un poco intolerante Cuando de pronto No salen las cosas Como yo quiero O sea Primero que sé pedirlas Sí Sé pedirlas Amablemente Pero después Pero después cuando veo Que esa cosa no sale Una vez reclamo Y otra vez Y la segunda vez Digo ¿Pero por qué? ¿Por qué? En el teatro En el teatro Yo hago un personaje No en el escenario En los camarines Hago un personaje Basado en Un personaje real Que Entro y digo No se puede compartir Un camarín Jodiendo Y entonces Raúl Taibo Dice que le recuerdo A El gran dictador El de Chaplin El de Chaplin No se puede hacer cosas No se puede Pero no, no Pero no soy de no En lo profesional Pido de buena manera Y gracias a eso Nosotros tenemos en el teatro Una excelente relación Entre Taibo La por Piquio El resto del elenco Que hace que Siempre estemos Alegres Haciendo bromas Y hasta que llega el momento De subir al escenario Y seguimos divirtiéndonos Con el personaje Dentro del personaje Yo supongo Habrá sido siempre igual Pero te digo Como se te ha visto Con el correo de los años Digamos En tu época De galán de telenovelas Del tipo recio Que enamoraba Todo el país Y además Te veía como Más lejano que yo Y después con el tiempo Vemos un tipo más amiguero Muy tranquilo Sí, antes yo me ¿Fuiste cambiando vos? Yo fui cambiando Yo antes era como que Siempre fui tímido Lo sigo siendo Sí Y me excluía Me reservaba No sé para qué Para cuándo Y como que Quería que la gente Hasta el día de hoy Yo creo que Trato con respeto Al espectador Y ese respeto Hace que yo quiero Que le llegue Al espectador Al público Que nos apoya Nos soporta Le llegue solamente Mi trabajo Lo demás es cosa mía Mi vida privada De mis amigos De mi familia Entonces este Pero con el paso del tiempo Eso no lo he modificado Pero sí reconozco Que con el paso del tiempo Le he dado Más importancia A la amistad Cosa que yo Tenía un amigo Dos amigos Una amiga Punto Después he dado cuenta Lo importante que es Estar rodeado de amigos Me gustaría como Roberto Carlos Tener un millón Lamentablemente no Como la canción Y después también El paso del tiempo Hizo como que Me abrieran más Y digo Mira quien está ahí Jimena La Torre Y digo Me acerco a ella No espero que Jimena La Torre Por ahí Nos cruzamos la mirada Y entonces digo Hola como te va Entonces soy como que De ir al frente Cosa no lo hacía antes Antes digo No mira quien está ahí No miraba No miraba Por la timidez Y yo ahora por ejemplo Con Jimena Nunca la había visto Primero me dio un notición Nos dio a los dos Por supuesto Y después yo Me acerqué a ella Y vi que es encantadora Amorosa Y además muy talentosa Está presentando su libro Por lo que vi ¿Qué tema la timidez Cuando te niegas esas cosas Cuando te perdés De contactarte con gente Un gran consejo Para la juventud Digo hay que tratar De salir de ahí Y estudiar algo No por los demás Por vos Por uno mismo Pero a mi De todas maneras Esa timidez Yo sigo siendo tímido Pero esa timidez La fui venciendo De a poco Parte En parte Gracias a mi profesión Yo antes no No quería ni hablar Digo ¿Cómo hago para decirle Puedo sentarme En esa silla? El tipo que Pero mi trabajo Me dio esa posibilidad El tipo que detenía El país Con su novela De la tarde Que conquistaba Todas las mujeres Que era El crack En todos los temas Que yo Después Le costaba hablar Y sí Es increíble Pero es la historia Que se repite con muchos Hoy no me callo Hoy no Ya está Otra historia Bueno ¿Y cómo te pegó la fama En el momento En el momento En que En que todo pasaba Por hacer las tapas revistas Las novelas ¿Cómo? Con una gran tranquilidad De verdad Siempre he dicho Y lo sigo pensando El éxito es efímero El éxito no lo compra uno No es como Las cosas materiales Por ejemplo Vos sos dueño de una casa Pero la casa es tuya Hasta que pronto La podés conservar toda la vida Pero por ahí Mañana no es tuya O un auto Y el éxito es así El éxito hay que trabajarlo Ganarlo Pero eso no dura toda la vida Vos haces una temporada De televisión Es éxito total Pero ahí terminó Hay que empezar con otra cosa Pasa lo mismo con el teatro Entonces yo estaba Yo era muy consciente de eso Así que nunca me creí Que podía convertirme En el dueño del mundo Por tener tantos puntos de rating O que la gente me conociera en la calle Lo he tomado siempre así Como un trabajo Para mí es un trabajo Como cualquier otro Y además Tal vez esta Timidez de la cual te hablo Cuando la gente De pronto se acerca Se acercaba Y se sigue acercando Pidiendo fotos Autógrafos y demás Yo siento Siento un gran cariño Por esa gente Mi timidez tal vez Hace que yo Me emocione ante ellos Y diga Pero esta gente Esta gente me ha visto por televisión Está acá Anoche por ejemplo Prácticamente se cerró la calle Santa Fe Cuando salimos del teatro Todos los actores Pero había tanta gente Que te decía cosas Y quería fotos Yo abrazaba Le tocaba la cabeza Por ahí hace Una señora me dice Yo cumplí 81 años Me dice Y estaba ahí Fue a vernos Le toqué la cabeza Le dije que Como siempre le digo Que Dios te bendiga Y a mi me emociona Ellos por ahí se emocionan Viéndome Pero yo me emociono Mucho más Si claro Totalmente Que bueno que decís Bueno hablemos de Plaza Suite Donde sos director Y actor Plaza Suite Y yo leí todas Y dije no Plaza Suite Es lo que quiero hacer Respeto mucho a Neil Simon Sé del éxito de Plaza Suite En todas partes del mundo Y entonces dije No esto es lo que quiero hacer Entonces me dice Pero nosotros queremos Que también la dirijas Y dije bueno Y de pronto poder dirigir A tantos actores importantes Colegas Pero actores importantes Cuando de pronto Esta es la tercera obra Que dirigiría Amén de una película Que dirigí Que se va a estrenar este año Gracias a Dios Digo Lo logré Y cuando de pronto Hoy yo veo Cuando llegó temprano Al teatro Y veo esa escenografía Que hizo Daniel Feijó Tan importante Tan fastuosa Y con tanto glamour Que retrata Lo que es una suite Del Hotel Plaza de New York En los años 70 Digo esto Esto Estoy al frente De todo esto Y no lo puedo creer Y digo bueno Esto se dio Porque creí en esto Confié en mí mismo Y hoy estamos disfrutando De un éxito Porque la gente Va al teatro Cada vez más Y veo Lo que pasa con Plaza Suid Que la gente se ríe mucho Lo que yo pretendía Porque el texto De Daniel Simon No es un texto Con situaciones Que de pronto Ni golpes bajos Ni guiño Ni nada Es un texto De situaciones Y que ese texto Lo tenés que decir De tal manera Que si no lo decís De tal manera La gente no se ríe La gente se ríe mucho Los actores Han respondido Me han respondido muchísimo Son talentosos Todos ellos Y hoy estoy disfrutando De esto Que está pasando Ahí en el Teatro Santa Fe Hacemos dos funciones Bueno hoy vamos a hacer una sola Porque Ana María Está un poquito enferma Pero este Estoy disfrutando De algo que se me dio Se me dio Y como todas las cosas Que suceden en mi vida Disfruto del momento Disfruto de esto De esto que está pasando Hoy con Plaza Suid Tenés esa capacidad Disfrutar el momento Así es Antes no lo hacías Antes me preocupaba El futuro Sí Yo tenía éxitos En la televisión Y entonces Pero yo no me importaba El rating Nada Yo quería Quería ver Qué pasa después Claro Qué pasa después Un gran error Pero bueno Se aprende Con el tiempo Se aprende Así es Uno va madurando Y va aprendiendo De experiencia Totalmente Mirá En la entrevista Hemos tirado varias Enseñanzas de vida Que espero que Alguno recoja A mí Capaz que no las aplicamos Del todo nosotros Pero está bueno Está bueno saberlas ¿Te gusta verte? No, pero bueno Si no hay otro remedio Queremos tener un poquito Algunas cosas tuyas Uy, mirá Mirá Más o menos, ¿no? La facha ¿Qué sería eso? ¿Esto es Rolando Arriba? Rolando Arriba Yo estuve tres meses Nada más Los últimos tres meses La primera temporada De Rolando Arriba Que me significó Poder tener Luego protagonizar Otras tantas novelas De Alberto Migre Las propuestas Que habrá recibido, ¿no? En esa época Digo, con esa pinta Rolando Arriba En realidad Para ser honesto Nunca me quisieron Sacar de donde estaba Yo no recibía Otra propuesta La época Yo hacía cosas de Migre A mí nadie me llamaba Para decir ¿Querés venir a tal canal? Yo me refiero a amorosas Muchas Las sigo teniendo Sí, sí, claro Por favor Por todo Scorpio, che No, ni hablar No, olvidate Olvidate No sé si Jimena Dijo algo De lo del sexo Que somos tan fogosos ¿Lo dijo? Sí, sí, lo dijo Sí, sí, por supuesto Si no lo dijo Lo publicamos Digamos, para que se enteren Todo, ¿no? Sí, sí, sí La van a pasar Eso obviamente Podemos decir eso La van a pasar muy bien Mucha dedicación Por supuesto Bueno Amo y señor Amo y señor Hoy sería políticamente Muy incorrecta Las cachetadas No la historia No la historia no La historia sería fastuosa No quisiera alertar A ningún productor Para que la vuelvan a hacer Porque me voy a sentir muy mal Pero Sí, las cachetadas Es una increíble ¿Quién sería hoy Tu personaje? No, no, no No sé No ocurre a nadie Luisa Espléndida ¿Cómo se llamaba El político ese Bajito? El que estaba Que era pareja De la Cipolitaki Otavis podía ser Otavis podía ser Hoy sería Impensado El tema De las cachetadas Que en ese momento Fueron un hit Claro Realmente Bueno, después El infiel Esta novela La vi entera Creo que Esta y La extraña dama Son las dos novelas Que vi enteras Bueno, con El infiel Sucedió que los libros Sí, lo escribió también Lozano Dana Pero Se complementaba La pasión Con el humor Había mucho humor Sí, sí, había mucho humor Y eso no sucedía mucho En las novelas argentinas Y el público empezó De pronto a descubrir Que podían sufrir Y podían reírse Al mismo tiempo Tenía esa cosa de humor Es verdad ¿Cómo nace? ¿Estaba originalmente En los libros O se fue dando? Bueno, los libros En televisión Generalmente En Estados Unidos Seguramente Los escribirán Los X capítulos 132 Están todos escritos Y te dicen Tomá No, en televisión No, generalmente Te van entregando De goteo Después se vino Amándote Ah, sí Que es como una suerte De secuela De Del infiel Claro Porque el tipo Era también lo mismo Piloto de avión No sé yo Y la mujeriego Y demás Pero las dos ¿Una versión con Mara Plata También, o no? De esto Vinimos Amándote 2 Amándote 2 Vinimos a grabar Las primeras escenas Las grabamos a quemar de plata Sí, sí, sí Bueno, ahí estamos Gerente de familia Tenemos también Gerente de familia Significó para mí También un milagro Y fue un guiebre Porque a mí no me No me convocaban Para hacer comedias Claro Y finalmente Tuve esa posibilidad Y tenía mi prejuicio Yo también Yo decía Pero cómo me van Que yo beso a las mujeres Y demás Y cómo me van a ver Picando cebolla Con un delantal de cocinero Era como te bajaban del bronce Sí, sí Pero no, no, no La gente inmediatamente Lo aceptó Con Andrea Bonillo Tuvimos una muy buena relación Así que bueno Muy bien Ahora Lo veía también Pasó algo Me parece similar Con la carrera de Alfredo Dalcón Está bueno que te bajen del bronce En un momento, ¿no? Te da tranquilidad Y sí, claro que sí No hacer siempre lo mismo Claro Ahí está Eso es amor Soy gitano Está con Grimau Que está haciendo ahora ¿Cuántos hay? Filomena Marturano En el provincial Gran compañero Gran amigo Ahí fue mi Sí Una seguidilla de tres novelas Que hice con Polka No seguidas Porque a mí tampoco me gusta Trabajar tan seguido Y crear un poco de respiro al público Bueno Y por último Valientes Ah, sí Esa es una de mis favoritas Porque ese villano que hice Me fascinó Me divirtió Hacer de malo Me divirtió Porque es esa cosa culta Que uno tiene en el fondo Dice Yo haría tal cosa Yo con ese carrito Se lo tiraría Porque no me deja pasar Esta señora O este señor Y no lo hacemos Sí, claro Acá en Valientes Yo hice todo Lo que no puedo hacer En la vida real Buenísimo Buenísimo ¿Y qué te falta? Bueno, me falta En lo profesional Por ahí la actuación En el teatro Me interesa En televisión Ya no tanto Porque ya tengo tantas horas En un estudio de televisión Pero me falta primero Que se estrene mi película Lecturas en Justino Con Maica Amigorena Y Julieta Cardinal Y este año Gracias a Dios Y me falta que luego De ese estreno Ya tengo mi próximo guión Que se llama Los Deudos Escrito ya Para poder firmarla Por ahí este año Y si no Principios del año que viene Excelente ¿Y en lo personal? En lo personal Tengo mucha paz Tengo realmente Así como te dije antes Es que yo no antes No disfrutaba De mis éxitos O de mi vida Porque pensaba en el futuro Yo hoy El presente Me llena mucho Me da una enorme satisfacción Y una gran paz Que yo siempre Cuando a veces nosotros Llegan las fiestas Y demás Utilizamos mucho El término paz Ni siquiera sabemos Lo que decimos Bueno que tenga paz Y salud Y felicidad Que se yo Y de verdad Que es tan importante Tener una paz Espiritual Tan importante Para que puedas Manejarte en la vida Y yo he trabajado Para ello Y la tengo Por ahí hay días Que momentos que no Pero la tengo Para poder inclusive Relacionarme más Con la gente Genial Y ese presente Estupendo Tiene que ver con Plaza Suite Hoy una función Pero siempre dos funciones No se lo pierdan Gran elenco Y gran dirección Arnaldo Regalo Balcarce para ti Uy que bueno Un placer